¡Hola! En este video te voy a mostrar ideas para celebrar el cumpleaños en un restaurante. ¡Ay! Pues esta es una mesa grande para los invitados. Miren nada más, todos con lucecitas. Copas de vino, pelas, flores. Ahí está, la festejada. ¡Ay! ¡Qué bonito! Miren su blusa de puntitos rojos, su labial impactante. ¡En qué bonito! Globos de corazones. Copa, 33 años, pastel, florecitas. ¡Ay! ¡Qué bonito! Aquí como que no hay tanta gente. Algo más pequeño, pero miren qué bonita foto. Ella pidiendo sus deseos. ¡Ay! Acá, miren. Será con sus papás. De color blanco. Velas. Miren qué bonito. Un pedacito de pastel con velita en un restaurante. Pero claro, le decoraron ahí. Que es un cumpleaños. Y todos estos puntitos. Hay todos estos puntitos donde sabe riquísimo. Ya me imagino. ¡Qué bonito! Miren, almendras. Mmm, frutos rojos. ¡Ay! Aquí es más. En un restaurante sí, pero como en un privadito. Podemos ver globos, roscold, copas, flores. ¿Qué tal? Miren aquí los globos transparentes. ¡Ay! ¡20 años! Miren con macarrones. ¡Ay! Ahí también dice feliz cumpleaños. ¿Qué dice? Algo del cumpleaños y de los 20 años que cumple. Miren qué bonito. ¡Ay! Feliz cumple. Miren las fresas frambuesas. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Flores! El pastel. Miren qué hermoso. Así como oscurito. Vean aquí la lucecita que avienta chispitas. Ahí le están tomando con su celular. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Miren aquí la mesa en el restaurante. Suficientes invitados. Miren, bastantitos. Es que algunas prefieren con poquita gente. Algunas personas son bien amigueras. Y miren, con globos. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cuál fue tu idea favorita? ¡Bien! ¡Bien!